Todos sabemos lo importante que es trazarnos objetivos, pero ¿qué pasa cuando tenemos tantos que más que motivarnos parece que nos pidieran a gritos abandonar? ¿Sabías que no es necesario alcanzarlos todos para conseguir lo que quieres en la vida? Hola, ¿qué tal amantes de la productividad? Mi nombre es Daniel Rosán y les doy la bienvenida a una nueva edición de Día Productivo. El día de hoy quiero compartirles chicos los mejores aprendizajes que yo me llevé al leer el libro Solo Una Cosa, también conocido como Lo Único, de Gary Keller. Este libro chicos tiene la premisa base de que todo lo que hacemos en nuestro día a día, en cualquier área de nuestra vida, solo necesitamos centrarlo en una única tarea. Y es que seguro nos ha pasado que durante el día a día empezamos con toda la energía a tope o llenos y diciendo vamos a comernos el mundo, pero luego mientras vamos avanzando aparecen cosas, correos electrónicos, o también aparecen mensajes de texto, llamadas telefónicas, o también reuniones imprevistas en el trabajo que no esperábamos, todo eso se empieza a aparecer y nosotros no sabemos cómo gestionarlos, empezamos a querer abarcar todo y al final terminamos avanzando muy poco en esas áreas, terminamos incumpliendo plazos, llenando unos de estrés y ansiedad por todo eso que está pasando, hasta que finalmente empezamos a tomar tiempo de nuestra vida personal y ya no disfrutamos prácticamente de nada. Entonces la premisa acá del libro, como les digo, es centrarnos en una única tarea, en esa área importante que tú quieras trabajar, centrémonos en una única tarea y enfoquémonos en eso. Ahora, desmenuzando este concepto un poco más, ¿por qué es importante que trabajemos solo en una área? Imaginemos esto, que tenemos una esfera, nosotros somos una esfera, y empezamos el día llenos de energía, como les digo chicos, pero como empiezan a aparecer diversas cosas que distraen nuestra atención, entonces nuestra energía se empieza a disfrazar, por ejemplo, en seis objetivos de ese día. Logramos avanzar un poco en cada uno de esos objetivos, pero no avanzamos mucho realmente. Que es muy distinto a que si en el lado derecho ponemos otra vez la misma esfera, pero en esa esfera le juntamos las seis líneas que vemos en el gráfico de la izquierda y creamos un efecto ahí. Si en verdad queremos obtener, digamos, resultados extraordinarios, debemos entender que hay que poder enfocarnos justamente solo en un punto. Ahora, para entender un poco más cómo funciona esto chicos, debemos entender otro concepto que se llama el efecto domino. En 1983 se descubrió que una ficha de dominó podía empujar otras fichas mucho más grandes. De hecho, años más tarde se creó un experimento donde se puso ocho fichas de dominó en fila y cada una era 50% más grande que la anterior. Se tiró a la más pequeña, que era de unos 5 centímetros más o menos, y luego se vio cómo logró tumbar hasta la octava ficha. Ahora, lo interesante es que si esto es verdad y esto funcionó como se vio en el experimento, si nosotros hubiéramos seguido la progresión, en la ficha 23 hubiéramos eliminado una ficha de dominó tan grande como la Torre Eiffel. Si hubiéramos avanzado en la ficha 31, hubiéramos votado una ficha tan grande incluso como el Monte Everest. Y si hubiéramos seguido avanzando esa progresión, en la ficha 57 hubiéramos votado una ficha tan alta como la distancia que hay justamente de la Tierra hacia la Luna. Y es que obtener resultados extraordinarios es como crear un efecto dominó en tu vida. O sea, líneas prioridades. Identificas esa primera ficha que necesitas mover y la golpeas hasta que caiga. Y es así como se van a empezar a caer todas las demás conforme sigas trabajando, obviamente. Ahora acá surge una duda porque uno puede decir entonces ¿cuál sería mi primera ficha dominó? Y para eso el autor nos da un concepto más y es el más potente que yo he rescatado del libro. Este concepto nos dice que para poder encontrar nuestra primera ficha de dominó y en realidad ¿qué queremos hacer en cada día de nuestra vida? Tenemos que hacernos una pregunta esencial. ¿Qué es lo único que puedo hacer? Gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario. Esta pregunta nos va a dar la visión general. Por ejemplo, si nosotros en nuestras finanzas queremos mejorar, sería la pregunta ¿qué es lo único que puedo hacer en mis finanzas personales? Gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario. Seguramente algunos les dirá ahorrar, otros invertir, pero por fin encontrarán esa respuesta y dónde tienen que enfocar su visión. Ahora, no es solo encontrar una visión con esta pregunta. Hay que hacernos una segunda pregunta, que es una pequeña en realidad variante de la primera, pero que nos va a ayudar ya a hacerlo más práctico, que es justamente cosas como las que buscamos en Día Productivo. Y esa segunda pregunta sería ¿qué es lo único que puedo hacer ahora mismo en el área de mi interés, gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario? Ahora chicos, vayamos a un ejemplo más personal. Y ahí usemos un área de nuestra vida, como la vida personal. Y digamos ¿qué es lo único que puedo hacer en mi vida personal, gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario? Por ejemplo, podría salir ¿trabajar en mi desarrollo personal? Que suena lógico, ¿no? Si yo quiero crecer como persona, lo más práctico es que trabaje en mi desarrollo personal. Y ahora sigamos con la siguiente parte. La siguiente pregunta sería ¿qué es lo único que puedo hacer ahora mismo para trabajar en mi desarrollo personal? Gracias a lo cual todo lo demás me resulte más fácil o innecesario. Y la respuesta podría ser ¿suscribirme a Día Productivo para tener los mejores resúmenes de libros que puedan haber? Así que ya sabes la respuesta. Así que empieza por suscribirte al canal y vamos viendo cómo vamos mejorando. También recordemos chicos que esta pregunta, sobre todo la segunda, tiene la característica que debemos hacérnosla todos los días. Porque eso nos va a ayudar justamente a tenerle el foco en cada día. Y que por más que lleguen esas cosas, como les digo, de correos electrónicos, mensajes de texto, reuniones, sí las vamos a hacer o las podemos hacer en un segundo plano, pero no nos vamos a desenfocar en nuestra actividad principal. Las que sí o sí sabemos que tenemos que hacer para por lo menos decir que ese día avanzamos en algo hacia nuestras metas y vamos a ver cómo nos empezamos a sentir más productivos y sobre todo más felices en nuestro día a día. Si tuviera que llevarme una reflexión final del libro chicos, yo creo que sería el tema de liberarnos la culpa. Vivimos siempre en una sociedad que nos impulsa cada día a querer hacer más y más. Y si no estamos haciendo algo en un momento, nos empezamos a sentir inútiles. Agradezco a Gary Keller porque a través de este libro a mí me enseñó que justamente no es necesario hacer todo lo que nos llegue durante todo el día, para poder alcanzar lo que queremos. Que simplemente tenemos que saber cómo reorganizar nuestras prioridades, buscar justamente cuáles se alinean a nuestros objetivos y una vez con eso en mente, buscar lanzar nuestra primera ficha de dominó. Este fue el resumen del libro Solo una cosa de Gary Keller. Si les gustó todo lo que hemos visto alrededor de este video, les estoy dejando acá abajo en la descripción un enlace y un pdf completamente gratis con el resumen del libro. Y si ya estabas suscrito a la lista de correos de día productivo, no te preocupes que esto ya te lo envié a tu buzón al momento que se lanzó el video. Nos vemos el próximo domingo y que tengan un día productivo. Chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!